¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Hoy está primero! ¡El Dorilas! ¡Se va! ¡Se va! ¡El Lecho está en problemas! ¡Ayúdenlo! ¡Se coloca! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Ya salida! ¡Miren nomás! ¡El muchacho aguantando todos los reparos! ¡Hoy está recorriendo toda la plaza de toros! ¡Este alfiler! ¡Y el muchacho! ¡Luciendo su jugada! ¡Luciendo su monta! ¡Ahí lo lleva! ¡Lo está controlando! ¡Ya la tiene hecha! ¡El Ramcés está en peligro! ¡Ay amigos! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Si le aplauden! ¡No se va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Que se lo traga! ¡Mierda se va! ¡Ven a las dos! ¡Fuerza! ¡Va a integrar la salida! ¡Vaya reparos! ¡El muchacho aguantando el corcabeo! ¡Se está nadiendo! ¡Si le aplauden! ¡No se cae! ¡Si le aplauden! ¡No se cae! ¡Mi público! ¡Ah muchacho! ¡Bien agarrado de este cabrón y mago! ¡Ya la tiene hecha! ¡Mi pieto! ¡No le hagan confianza muchacho! ¡A que bárbaro! ¡Aguantó todos los reparos! ¡Vamos ahí! ¡Vengan los lazos señores! ¡Vengan los lazos! ¡Vengan los lazos señores! ¡No me lo dejen morir! ¡A ver qué suerte le toca! ¡Ahí está! ¡Vaya salida! ¡El camarón está ahí pegado! ¡Haciendo lo suyo! ¡Se está nadiendo! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Se fue! ¡Está! ¡Ayúdenlo por favor! ¡Vale el día de hoy aquí en Chile! ¡Fuerza que revienta! ¡Vaya salida! ¡Vamos a ver! ¡Se le va a colgar en cualquier momento! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Ay muchacho! ¡Vaya salida! ¡Se coloca! ¡Vaya salida! ¡Moviendole! ¡El reyleteo! ¡Haciéndole! ¡Vaya reparo! ¡Vaya salida! ¡Y el muchacho asciende su jugada! ¡Ahí la tiene hecha! ¡Ahí se va hacia el lado de los tubos! ¡Vuelve a regresar recorriendo toda la circunferencia! ¡De esta plaza de Toro de Chile! ¡Ahí está! ¡Negro macizo! ¡A abusado negro con el segundo aire! ¡Ahí cae el lazo! ¡Ahí la dole! ¡Vaya el lazo! ¡Mira lo falló! ¡Estando ahí! ¡A abusado! ¡A abusado! ¡Esta! ¡Diga nada más! ¡Ahí está! ¡El muchacho contando! ¡A alguien respaldando! ¡A alguien respaldando! ¡A alguien respaldando! ¡Se levanten las pantinas ahí! ¡En cada rama! ¡En cada rama! ¡En cada rama! ¡En cada rama! ¡Vaya la gente mucho! ¡Ahí! ¡Los reyletos cobre! ¡Eso! ¡Ahora se están bebiendo! ¡Ea! 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 ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Señores! ¡Eso es lo que... ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso es lo que no queremos señores! ¡Que está pasando! ¡Ea! ¡Ea! ¡Caballeros! ¡Caballeros! tranquilos, tranquilos, porque tenemos fiesta, señores tranquilos, tranquilos vamos con el toro, muchachos vamos con el toro, amigo Lorenzo, abusados aseguren el toro, por favor vamos ahí que bárbaro, señores, es lo que no nos gusta del Jalimpero, no sabemos qué pasó no sabemos qué ha acontecido esto es lo que no nos gusta del Jalimpero bueno, por lo cuanto, el aplauso para el Jalimpero sí, señor se están calentando los ánimos sabe María Polísima qué bárbaro, señores tanto los Jalimpero como los Galaderos son profesionales así que vámonos calmando, muchachos por el bien del espectáculo y calmando el espectáculo amigos de la banda continuamos con ustedes en lo que se calman las aguas estamos atentando el típico alabero ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Designados! ¡Venga! ¡Vengan a Diana, sí señor! ¡Vamos a ver! ¡El caminacón! ¡Va! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va esta la plantera! ¡Resparo medio y albiado! ¡Vamos a ver! ¡Ven todo sentido deelecer! ¡Venga, ven venido! El muchacho bien pegado ¡Le pusieron toda la boca! ¡Ahí es la patrícula! ¡Este partnera de los incocables! ¡Y el muchacho bien pegado! van a tener esa y el de otro ahí los tiene dominados vamos a ver el muchacho ahí el corazón y la rabieta y él se va a ganar como de jugar a este camino vaya, vaya, quiente ahí está el lanzo señores vamos ahí con las piernas vamos ahí con las piernas vamos a ver vamos ahí con las piernas el carrito controlando oh, qué bueno y no más no te lo hagan oh, qué bueno lázalo, lázalo no te lo hagan ¡Gracias!